El próximo domingo el turismo carretera disputará la tercera fecha de la temporada en Junín, la ciudad bonaerense que tiene una rica historia con la categoría. Si bien desde hace algunos años se corre en el autódromo Eusebio-Marsilla, fueron clásicas en su momento las carreras en el circuito semipermanente El Panorámico, donde verdaderas multitudes se acomodaban detrás de los alambrados. Compartimos hoy con ustedes una de las tantas competencias de aquellos años 80, en este caso con el triunfo de un referente de Ford, el vasco Jorge Ollanar, que anotaba su nombre en 1987 tras ganar también allí en 1986. Aquel día la primera serie la ganaba el vasco que ya mostraba el rendimiento de su Ford, segundo era Oscar Angeleti, tercero Eduardo Antonio Marcos, cuarto Tito Urreta Vizcaya, quinto Emilio Satriano y sexto Gustavo Brescia. Y la segunda batería quedaba en manos de Luis Hernández, que ganaba por primera vez un parcial con un veloz Chevrolet motorizado por Pablo Satriano. Segundo era Roberto Mouras, tercero Osvaldo Morresi, cuarto Oscar Aventín, quinto Johnny de Benedictis y sexto Oscar Castellano. Con el audio de entonces y los comentarios del propio ganador, Jorge Ollanar, comenzamos a vivir el TC en Junín en 1987. La tremenda humedad, la niebla, lluvia en algún sector del circuito. Bueno, todo ello contribuyó a crear expectativas, hubo accidentes fuertes como el de Tito del Conte, felizmente sin consecuencias, como el de Juan Carlos Jasma. Y la CTC hoy había implementado que tres personas que saben mucho, Eduardo Pereira era uno de ellos, que es el comisario deportivo, Norberto Bresano, que fue quien aplicó la bandera roja de detención, digo con muy buen criterio, hicieron que se detuviera la carrera cuando era accidente y quedara obstaculizada la pista. Muy buena labor del comisariato deportivo y de seguridad de la CTC como el trabajo de la gente de SECA comandada por Hidalgo. El público, esto es en la zona de boxes. Entonces, yo no sé calcular ni di una vuelta al circuito. Anoche había más de 10.000 personas acampadas. Hoy Oscar Raúl Aventín, en un reportaje que le hiciéramos en Campeones por Radio El Mundo, dijo que se habían batido todos los récords en lo que hace a presencia de público en el panorámico de Junín. O sea que debe haber habido por lo menos 40 o 45.000 espectadores. Tony Aventín, que lleva mecánica de Johnny Laborito. Aurelio Martínez, que tiene la deferencia de llevar nuestra publicidad. Buen trabajo había cumplido. Después interpretaron de que había desobedecido en algún momento las banderas cuando se agitaban diciéndole que mantuvieran el orden. Él dice que en ningún momento desacató las mismas, pero fue desclasificado a Aurelio Martínez, que había cumplido buen trabajo. Osvaldo Saverio Sasso. Anduvo parejo, pero le falta velocidad. Gente de la CTC. El auto del ganador del vasquito, Jorge Ollanar y de Juanjo Molina. Ahí va el auto 69, el de Tito del Conte. Y lo vemos a Jorge Pedersoli con Johnny de Necochea. Nuestro colega Contreras con Adolfo Jauregui, habitual copiloto y socio de Hugo Massacane. Debió desertar, lamentablemente, el cervecero. Balti Caparrós. La serie demoró la iniciación. El colega Berrupato, de la revista Corsa, junto a Eduardo Neira, otro queridísimo colega. El casco de Edgardo Raúl Lavari. Y un handy para hacer la nota a Emilio Satriano. Y ahí está la réplica. El tolo de un mic. Una señorita nerviosa comiéndose las uñas arriba de un mic. Es personaje, ¿eh? Bigote, Lelo Lupi. Anduvo bien, Lelo. El Lelo. Y ahí lo veíamos a Julio Colavello, que reapareció con el auto que fuera campeón de Angeletti, mecánica de Omar Wilke. Observen cómo se trabajó en seguridad. El comisario Máximo Cenópolis, encargado de seguridad junto a Héctor Ríos y Rubén Gilbizela, explicando los trabajos hechos en el panorámico. La cabina de campeones. Ahí está Raúl López Rentería. La largada, las dudas, los cabildeos. Ahí está el auto de campeón Angeletti. Ahí estaba llegando Jorge Ollanar, Tito Retavizcaya. Ahí lo vemos a Tito. Ahí está Johnny de Benedictis. El Chango Fernandino, que debió desertar. El Gordo Brescia, muy buen trabajo. Luisito Hernández, que en la final hizo de las suyas. Se pasó y perdió toda posibilidad. Una pena, porque era un auto bueno y un buenísimo. Fuerte andaba. Vasco, estaba la pista difícil. Sí, sí, terriblemente. Ya había humedad a la mañana y bueno, después con la lloviznita esa, se complicó un poco. Ahí te vas. ¿Lo aceleraste a fondo toda la carrera? Sí, sí. Esta fue, pienso que la carrera más difícil de nosotros. Y bueno, lo aceleré todo, porque contaba con un motor semi nuevo. Habíamos puesto muchos elementos nuevos. Entonces, me juzgaba que no se iba a parar y por eso me olvidé de todo y lo aceleré. Tito Retavizcaya fue puntero. Roberto Mouras también. Vos, por supuesto. El pincho castellano, Johnny de Benedictis. ¿Por qué era el piso cambiante? ¿Había momentos que los autos se adherían mejores unos al otro o unos mejores que otros por la humedad, por el engomamiento? ¿Por qué era Vasco? Sí, generalmente llegábamos a alguna parte y siempre estaba lloviznando o caían algunas gotitas, ¿viste? Entonces, hay autos, por ejemplo, el auto mío en la humedad no va bien, empieza a patinar mucho, ¿no es cierto? Y pienso que algún dollo a lo mejor se adapta mejor al piso ese. ¿Lo viste a Luis Hernández cuando siguió derecho para Cunín? Sí, adelante nuestro. Lamentablemente, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pablo Sartreano le había hecho un fierro maravilloso. Luisito se tiene que calmar. Se había entusiasmado con la victoria de la serie, el diminuto de Nicanoro también. Carlos, ¿me dejas salvar un error? Sí, Alberto, por favor. El primer punto del concurso de TESO 2000 es para Juan María Traverso, que clasificó. Claro. Con una vuelta menos, ¿no? O dos vueltas menos. Exactamente, con dos vueltas menos. Paolucci, ahí lo vemos, el chico Polinori, Zasso, el de Antoni y el bajito Llanar, que era un escalecto y el falco. Roberto Mouras, Angeletti, sufrió un despiste y la sacó bien, la sacó a base de muñeca, ¿eh? Ahí va Luisito Hernández y Emilio Sotreano. El pato morre se acaba en el mito Sotreano. Jorge, los Ford padecían de pronto de performance en las velocidades altas por el tema aerodinámico hasta mediados del año pasado. ¿El circuito de Junín es parámetro para medir ello? ¿El motor rinde más? ¿O de pronto la suspensión ha mejorado notablemente y podés acelerar antes? Yo pienso que hemos trabajado mucho en suspensión y mucho elástico, mucho valor del amortiguador. Y evidentemente le hemos encontrado la vuelta ahí porque vos fijate que el auto mío prácticamente ya no patina. Y bueno, pienso que ahí está la pequeña diferencia que hay en el auto. Aparte, lógicamente, contar con un motor que empuja toda la carrera y no decae en ningún momento. Vos sabés que acá la continuidad es la que mata, ¿no es cierto? Y pienso que hoy este auto gana esa carrera por ese motivo, ¿no? En ningún momento se le levantó, al contrario, cada vez se lo apretaba más y bueno, a la misma la vi. Carlitos Lin fue el del dibujo raro delante del toro de Carlos Cazares, de Roberto Mouras. Que le apuntaba y bueno, que no sabía por dónde pasar. Para destacar el duelo de los hermanos Rux. De Jorge y Rubén, Rubén y Jorge, uno con el Chevrolet y otro con el Dodge Volkswagen. Estuvieron peleando ahí, pero limpiamente. Y bueno, los premió la bandera cuadra a los dos. Marco Yoni, Oscar Aventín, Satriano, el pincho castellano que, volvemos a reiterar, fue puntero en algún momento de la prueba. Luisito Hernández, ahí está Rubén delante de su hermano Jorge, que corre con el auto negro. ¡Epa! Polinori, ¿qué haces? Pero está dominado el tronco, ¿eh? Sí, señor. Ya accionó el embrague y el acelerador intermitente para que no separe el motor, ¿no? Es la curva de la rotonda. Carlitos, se olvidó. ¿Qué anda haciendo? Anda buscando la ruta para Kilme, don Carlos. Oye, Carlos, anda con el pie cambiado. El segundo triunfo de Ollanar en Junín y el tercero en su campaña fue a más de 154 de promedio. En 59 minutos, 10 segundos, 44 centésimos. Por 2 segundos 40 le ganó a Oscar Castellano. A Calamante por 15.09, Mariano Calamante. Cuarto, Romero a 29.93. Quinto, Marcos a 43.99. Sexto, Jorge Rux a 46 segundos, 48 centésimos. Fue séptimo, Rubén Rux. Octavo, Carlos Giustosi. Buen trabajo de Carlos Giustosi. Muy bueno. Noveno, Gustavo Brescia. Décimo, Pedro Roberto Dumic. Un décimo, Paolucci. Duodécimo, Mouras. Décimo tercero, Oscar Aventín. A una vuelta, al igual que el décimo cuarto, Caparrós. Y el décimo quinto, Marinkovic. Décimo sexto, Gardinali. Décimo séptimo, Colabelo. Décimo octavo, Sasso. Décimo noveno, Chionero. Vigésimo, Emilio Satriano. A dos vueltas quedó vigésimo primero, Juan de Benedictis. Vigésimo segundo, Salerno. Y a cuatro vueltas, vigésimo tercero, Carlos Linn. El récord de vuelta, lo único que dejó para otros Ollanar, fue para Roberto Mouras. En dos minutos, cincuenta y cuatro segundos, once centésimos, a ciento cincuenta y siete kilómetros, ciento cincuenta y siete metros a la hora. Observen el despiste espectacular de los primos Angeletti. Salió catapultado el auto, pero lo llevó muy bien, lo dominó muy bien Oscar. Quiero destacar una vez más el trabajo de Mariano Calamante, con la mecánica de tono Fontantino. Lo propio, lo de Miguel Ángel Giustosi en la preparación del Dodge Volkswagen de su hermano Carlos, auto de Saladillo. Y también, muy bueno lo del Chueco Romero, con la mecánica de Durán y Torcuato Emiliosi. Y no la aflojó, ¿eh? Viste que despiste Vasco, ¿no? Es un gran extra que se ha visto Vasco. Lo sabés manejar muy bien. Por allí estaba tu primo Vasco, ¿no? ¿Dónde está? Vení Marcelo, vení, 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 vení. Porque el Vasco dice que trabaja, pero el Vasco dice que habla. Te va a hacer el mamate al polaco y el que trabaja sos vos, vení. Seguimos viendo imágenes de la final, disputada hoy a 20 vueltas en Junín. Nunca habiste tanta gente punta abajo, ¿no? No, la verdad que no. Y los hinchas de Ford parece que hubieran salido debajo del pasto, ¿no? Porque era impresionante cuando en la última vuelta ya veníamos ganando. Bueno, parece que todo el mundo tiraba todo para el aire. ¿Te está dando cuenta que Vasco a Minos es ser ídolo? No sé si ser ídolo, pero sí un gran respeto hacia la gente que nos alienta y, bueno, seguir así y tratar de no cambiar, ¿no? Que pienso que es lo principal, cosechar amigos, que es lo lindo que tiene el automovilismo y lo que deja, ¿no? Pero mirá lo que es la gente, es increíble en la rotonda, ¿no? Y un párrafo especial para el público, qué bien se comportó, ¿eh? De Juanjo. La verdad que sí. Incorrectamente, abicada. Muy bien, es la familia, la gente de trabajo, la gente honesta, la gente que va a buscar el esparcimiento, esta gente que con orgullo mostramos en nuestro automovilismo y fundamentalmente en el turismo de carretera. ¿Qué le decías a Marcelo, Juanjo Molina? No, no, nada. Cómo hablaba el auto. Cómo hablaba el auto, ¿no es cierto? No, no, nada. Gracias.